No son consecuencias del fenómeno Niño Costero. Es un desagüe colapsado en Casarande desde ya la semana pasada. Específicamente este día sábado. Y qué pena da de que no hay una acción inmediata. Este es un desagüe. Todo, gran parte del desagüe de Miguel Grau, alguna parte de parte alta, y todo lo que es la avenida Daniel Rodríguez y estas calles, todo el agua converge o se une en una sola tubería por debajo de la calle Miguel Arriaga. Se habían hecho unos estudios y los vecinos se habían dicho de que no iba a aguantar esta red porque es muy pequeña y estas son las consecuencias. El tiempo dio la razón a todos aquellos vecinos que quejaron a esta obra que se hizo y estas son las consecuencias lamentables de que está afectando a la losa deportiva Gaspar Valdés. Y si ustedes ven, el agua se está dirigiendo de frente a los talleres. Vamos a ir a los talleres para que puedan ver en imágenes esta triste noticia, triste noticia decimos, porque no hay una acción inmediata por parte de nuestras autoridades. Y esta pista que relativamente ha sido nueva, sobre todo este pasaje que va directamente al Colegio Nacional, es una pista nueva, parte ya no existe, porque el agua está dañando, 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 y acá va a haber un peligro latente con la pared perimetral del Club Agrícola Juvenil Perú, más conocido como Zipa. Pueden ver ustedes de que la humedad ya está malogrando la parte inferior de las paredes que no tienen nada de soporte, llámese columnas o base y sobre base, no tienen nada. En cualquier momento se caen, pueden causar alguna desgracia. Todas estas paredes se van a caer, salvo una que sí tiene una base, que es esta que están viendo ustedes, se va a salvar, pero el resto se va a caer. Tremenda cantidad de agua que está discurriendo, parece que estuviera combinada con agua de acequia. El desagüe con agua de acequia parece que se está metiendo agua de acequia a este canal, a este buzón de desagüe, y está contaminando totalmente todo el medio ambiente. Algunos vecinos tienen que pasar de esta forma. Esta es ya la parte de los talleres. ¿Cómo es posible de que desde este fin de semana podemos ver cantidad de agua que está dañando lo que quedaba de pista y se está dirigiendo a los talleres? No puede pasar la gente como ustedes ven. Tienen que esperar la movilidad de un mototaxista que los venga y los recoja. alumnos del colegio de Arquímedes tienen que hacer clases con toda esta pestilencia que existe de esta agua de desagüe combinada con agua de acequia. ¿Qué ha hecho este daño? No es el fenómeno del niño costero, repetimos, no son imágenes pasadas. La cantidad de agua que se dirige hacia los talleres y va a una acequia que está en el Puente Nuevo que une 8 de septiembre con Santa Teresita. Los mototaxistas tienen problemas para pasar y ahí siguen los vecinos, usted viendo, haciendo malabares para poder pasar. De repente uno de ellos se puede caer. Acá la vecina se queja que no hay pase. Está dirigiendo a la gente que se vayan por otro lado para que no arreguen su integridad física. Está dirigiendo a la gente que no puede funcionar, está dirigiendo a la gente que está media al a la gente que está en el счит breeo tribunal por aquí. Dentro del estado de Super hair, produjo y rojo en el banco. Con Mortenilía, deportable y resistencia en elồngano de las escrituras que está arrancas